Música Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy segura que tú, mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy segura que tú, mi amor, ya ni me recuerdas Música Música Que no quede huella, que no quede huella Hola, si deseas esta edición tal como la escuchas Pero sin la voz del locutor En la descripción del video está nuestro contacto whatsapp Para mayor información, te esperamos Música 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 Hola, si deseas esta edición tal como la escuchas Pero sin la voz del locutor En la descripción del video está nuestro contacto whatsapp Para mayor información, te esperamos Música 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 Ni que estuviera loca Ni que estuviera loca Ni que estuviera loca Piensa muy mal Música 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 Música